Oye mi quinto bombón Que lindo suena Oye mi quinto bombón Que lindo suena Oye mi quinto bombón Y el ritmo que late en mi sangre bombón Con melodías rudimentarias Los sones, la tumba y el cuadro antor Que viven dentro de mi alma Música de cuero, madera y metal Primitiva y primorosa Música surgente Música de cuero, madera y metal Llevo en mi sangre el sentido Como una herencia a mi hermano Lindo mensaje lejano Hay de mis antes pasados Hoy yo le canto inspirado Como el solero de antaño Madre mía no es un engaño Cantar con gran sentimiento Sentir agradecimiento Por todo lo que Dios me ha dado Música de antaño Primitiva y soberana Primitiva y soberana Música de antaño Primorosa y antillana Música de antaño Primitiva y soberana Música de antaño Primorosa y antillana Música de antaño Música de antaño Música de antaño Aguardiente, agua y coco Tiene sabor dulzura Con su ritmo bien caliente Que te zumba en Honduras No bailan allá en La Habana En Morinke ni en Nueva York Tiene una rumba antillana Con su canto embriagador Música de antaño Sus sabores bien mezclados Fuertes son sus componentes Al aprobarlo Al aprobarlo mi hermano Tú dirás que es muy potente Veladura, aguardiente Dulce como el agua y coco Alegra cualquier ambiente Ritmo que te vuelve loco Música de antaño Música de antaño Música de antaño Esto que voy fregonando Hoy daré definición Esto que llaman Saojo ha aclamado Distinción Por sus bonitas canciones Del palmar y del bohío Del palmar y del bohío De las playas y los montes De los campos y los ríos Del corazón del guajido Del jíbaro monte adentro De ese paraíso mío Que llevo en mi sentimiento Alelo, alelo, lailelo, 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 lailo Saojo Voy cantando Saojo Y en su reperto Hoy encuentro Que en su ritmo hay sentido Saojo Y en su canto sabrosura Saojo A nuestro público Saojo Y en tele canto Esta inspiración Que viene del corazón Saojo Con amor y con cernura Saojo Sabroso Sabroso La la. La. Sao, lejos estoy del pateao, vengo cantando mi sao Y como el indio taíno que preparo el curaré, por ti yo daría la vida mi querido Borinque Recuerdos mi sienta, papá, montero y chanzao Yo siempre seré guajiro, del campo es mi corazón, soy el músico señores, cantando una inspiración Yo siempre seré guajiro, del campo es mi corazón, soy el músico señores, cantando una inspiración Madre, que abandonan sus hijos, no tienen conciencia ni tampoco corazón Por darse buenos placeres, abandonan sus hijos, frutos de su corazón Madre, ese es un pecado, el que están cometiendo y hay que darles cuenta a Dios Ellos necesitan del cariño y el calor materno que se les debe dar Porque esos niños inocentes no tienen la culpa de su fatalidad Por darte buenos placeres, no tienen conciencia ni tampoco corazón Por darte buenos placeres, no abandonan sus hijos, no es algún día Madre, metrás tu castigo Y cuando te encuentres vieja, que nadie te quiera ya Los hijos que abandonaste a tu lado no estarán Por darte juntos no abandones tus hijos Pues algún día, madre, vendrá tu castigo Mas cuando tú le des cuenta al Señor que está en el cielo Allí serás castigada, pues tu hijo es lo primero Por darte juntos no abandones tus hijos Pues algún día, madre, vendrá tu castigo Mi madre me abandonó cuando me hació la querida Sufrí como nadie sufre, que mala suerte la mía Por darte juntos no abandones tus hijos Pues algún día, madre, vendrá tu castigo El cariño para un hijo no se le debe negar Pues en el mañana ellos son quienes te van a ayudar Música 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 Recuerdo, 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 recuerdo del tiempo pasado De todo lo bello momento que a tu lado disfruté Pensando, pensando que todo era un sueño De tu corazón yo era dueño Y ahora todo terminó Todo terminó Música Música Te di todo mi cariño Y fiel por ti fue mi amor Que mal me encuentro sin verte Solo el recuerdo quedó Me quise con todo el alma Con todo mi corazón Y hoy veo con tristeza Que ya todo se acabó Música 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 Todo lo nuestro se acabó Todo lo nuestro se acabó Que a nuestro amor se terminó Aquel amor entre tú y yo Todo lo nuestro se acabó En el olvido, en el olvido el cariño quedó Y a nuestro amor se terminó Como una flor se marchitó Todo lo nuestro se acabó Yo fiel te quise con devoción Que a nuestro amor se terminó Que te di todo mi corazón Todo lo nuestro se acabó A donde estas me pregunto yo Que a nuestro amor se terminó Solo el recuerdo se quedó Música Todo lo nuestro se acabó Sin tu cariño no puedo vivir Ya nuestro amor se terminó Y sin tus besos me siento a morir Todo lo nuestro se acabó Que mal encuentro yo sin verte Nuestro amor se terminó Solo deseos tengo de quererte Todo lo nuestro se acabó Sin tus cariño Ya nuestro amor se terminó La vida es un martirio y una condena Todo lo nuestro se acabó Que falta me hace tu querer Música 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 Tú te alabaste como un guapo fantomán Que tu mismo fama y mérito te dan Pregunando que eres fue el mejor que ahora El fantoche nunca éxito tendrá Música 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 Tú te alabaste como un guapo fantomán Tú te alabaste como un guapo fantomán Música Música Te alabaste como un guapo fantomán Tú te alabaste como un guapo y no es la realidad Te alabaste como un guapo fantomán Tú eres el rey de la rupita ni del guapachá Te alabaste como un guapo fantomán Quieres echar pa'lante y te estás atrasando Te alabaste como un guapo fantomán Te alabaste como un guapo fantomán Eres un mal elemento, échate pa' allá Te alabaste como un guapo fantomán Fantomán, sí, lo digo yo Te alabaste como un guapo fantomán Música 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 Este es mi son y es para ti Fantomací Sé que te echaste pa' atrás Fantomací Ay, te quisiste enterrar Fantomací Por engañar a tus amigos Fantomací Esa la tienes que pagar Fantomací Eh, eh, eh Fantomací Tú te alabaste como un guapo fantomán Fantomací Y yo sí sé que eso no es la realidad Fantomací Eh, eh, eh Fantomací Eh, eh, eh Fantomací Y ya tuve campeón lo que te está pasando Fantomací Música Te alabaste como un guapo fantomací Te alabaste como un guapo fantomací Te alabaste como un guapo fantomací Tú te alabaste como un guapo fantomací Tú te alabaste como un guapo fantomací Tú te alabaste como un guapo fantomací Música 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 Al fin y al cabo se paga todo el mal Si se quiere esta vida No tienes que darte cuenta Que al final Se es el que domina La soledad es maldita Nunca brinda felicidad Es pago por la injusticia La hipocresía y falsedad Y al fin todo se paga Porque nadie puede escapar Mi hermano Al fin y al cabo se paga todo el mal Si se quiere esta vida No tienes que darte cuenta Que al final No se es el que domina Escucha bien mi consejo Préstale mucha atención Aquel que te da su ayuda Tú le pagues con traición Porque lo que hoy te sobra Tal vez mañana te faltará Mi hermano Al fin y al cabo se paga todo el mal Si se quiere esta vida No tienes que darte cuenta Que al final No se es el que domina Música Al fin y al cabo se paga todo el mal Si se quiere esta vida Si el que con mal Sobra tesoros No va a poderlos aprovechar Al fin y al cabo se paga todo el mal Si se quiere esta vida La sabiduría El conocimiento Tú nunca debes de despreciar Al fin y al cabo se paga todo el mal Si se quiere esta vida Al fin y al cabo se paga todo el mal Si se quiere esta vida Si es que hoy te encuentras arrepentido Este consejo te quiero dar Música Al fin y al cabo se paga todo el mal Tarde o temprano el mal se tiene que pagar Al fin y al cabo se paga todo el mal Este consejo te quiero dar Al fin y al cabo se paga todo el mal La vanidad trae sufrimiento Al fin y al cabo se paga todo el mal La buena fe trae felicidad Al fin y al cabo se paga todo el mal El mal solo causa arrepentimiento Al fin y al cabo se paga todo el mal Y uno solo sufriendo quedará Al fin y al cabo se paga todo el mal Oye mi hermano esta es la verdad En el cabo se paga, todo es mal, el gusto siempre dominará Todo es mal, se paga, todo es mal, se paga Todo es mal, se paga, todo es mal, se paga Tienes que darte cuenta que al final todo se paga Y del juicio mi hermano nadie puede escapar Que se paga Que se paga, todo es mal, se paga, todo es mal, se paga